¿Cuándo lo van a ser? ¿Qué haces la palabra? ¿Qué haces la palabra? ¿Qué haces la palabra? No, la persona está, ¿se queda el honor de H775? ¿Quién es la palabra? ¿Y ganar con los 50 mil euros como tú no vas a ganar? ¡Gracias! Cuando el tema de las soluciones ahora es que se le ha puesto suelo a la Junta de Andalucía. Yo pregunto, o preguntamos, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo se ha puesto ese suelo a disposición de la Junta de Andalucía? Porque a mí parece ser que el tema de las soluciones, evidentemente, el tema de la solución ante las ocupaciones que han existido, que viene como resultado, viene la consecuencia de la nefasta política que se ha llevado con la vivienda de San Luján de Barraneda, y eso tiene que ser responsabilidad de alguien, o no va a ser que la Junta de Andalucía. Lo que ha prometido más de 5.000 viviendas desde el año 2007 a hoy no ha sido la Junta de Andalucía, habrá sido el Partido Socialista que fue con esa campaña en su programa electoral. Y eso se llama defraudar y engañar a los ciudadanos. Y ahora, cuando se llega aquí, ahora la culpa, ¿qué es lo que se viene aquí haciendo siempre? La culpa es de los otros, de otro lado. Vamos a ver, si aquí hay un problema de vivienda, si aquí no se hacen viviendas, si se dice que la competencia la tiene la Junta de Andalucía, que por cierto, hay 180 viviendas, y esto es que es increíble lo que aquí se tiene que escuchar. Hasta el año 2012 se hicieron viviendas, en el año 2012, entre Izquierda Unida, ya no se hacen viviendas, la Junta de Izquierda Unida. Esto es de cazondero. Si se le ponen a la Junta de Andalucía los terrenos, para que hagan las viviendas, o se desceden, o ya lo sabemos porque aquí cada día no enteramos de una cosa, ¿qué ocurre? Que te lo pongo y está ahí. Aquí se está gobernando desde el año 2007. Si hay problemas de viviendas, si no podemos hacer las viviendas, si la competencia la tiene la Junta de Andalucía, ya me voy a la Junta de Andalucía, me voy a Sevilla. No espero que vengan aquí a hacer nada. Si les he puesto la cesión del suelo, para que empiecen a construir, pues les estoy exigiendo que pongan a construir. Aquí no solamente vale decir te lo doy y tú a lo que tú quieras, porque eso es la comodidad, donde se está sentado este equipo de gobierno desde el año 2007. Porque aquí todo vale y toda la culpa lo tienen los demás. El Gobierno Central, la Junta de Andalucía de Izquierda Unida, no la Junta de Andalucía del PSOE. Esa funciona estupendamente. Porque hemos escuchado que hasta el plan de empleo joven lo destina la Junta de Andalucía al empleo joven. Señora Cordillo, un inciso, el dinero se gestionó en Europa. Plan de empleo joven en Europa, para todos los países asociados a Europa. Y el Gobierno de la Nación reparte con un carácter finalista, no le dice a la Junta, toma un millón setecientos para lo que yo quiera. No, no, pero se lo digo. No, no, pero se lo digo. No me vaya a cortar. Aquí no. Usted, yo le pido respeto con este portavoz, porque aquí no han hablado, han hablado los otros portavoces, no le ha cortado. Usted si quiere, después me ha respondido. No, no, pero aquí se ha hablado otras cosas también a partir de la vivienda. Y entonces, en un momento dado, queda ese inciso. Pueden cortar, pueden acortar, porque entiendo que no les esté gustando lo que se está diciendo. Pero aquí no se viene a lo que es buscar un aplauso fácil, como podrán en un momento después decir. Aquí se viene a decir las verdades. Y las verdades son esas. La competencia de vivienda del gobierno local ha sido nula en estos siete años. No se ha hecho nada. Aquí lo único que han hecho ha sido cargarse a la empresa municipal de vivienda, que todavía se está aniquilando. Lleva más de tres años. Y esa es la realidad. Y aquí solamente la confrontación. Y a estos señores que están aquí, a las personas que están afectadas, no les interesa la confrontación entre si es de Izquierda Unida o si es del PSOE, en la Junta de Andalucía, y aquí lo que se quieren es resolver los problemas. Y usted está ocupando ese sillón precisamente para asumir una responsabilidad, que es trabajar por San Lucas, los sanluqueños y las sanluqueñas, para darle soluciones o respuestas, que era lo que decían en su campaña electoral. Damos respuestas. Pues evidentemente no lo saben dónde lo habrán dado. Aquí en San Lucas no se lo han dado. Con lo cual, por una vez por todas, olvidemos no de la confrontación. Hagan viviendas en San Lucas. Trabajen porque se hagan. La competencia de la Junta, pues se van a la Junta que se hagan. Pero ahora, cuando se tiene el problema, ¿qué ha ocurrido con el acuerdo plenario que se tuvo aquí del censo de viviendas, de los acuerdos con los bancos? A ver si también nos puedan... Lo vamos a decir después del ruego, a ver si nos pueden decir algo de cómo funciona el acuerdo plenario que se hizo, qué gestiones se han estado realizando hasta este momento. Se están haciendo todas. Pues entonces que se van las soluciones. Porque si se han hecho el censo de viviendas que están vacías, en el que se pueden ocupar, si se han llegado al acuerdo plenario, con el tema de los alquileres sociales y todo eso, pues entonces el problema, señores, está resuelto. A ver, porque si eso se ha hecho de esa forma, pues están aquí. O el acuerdo son solamente viviendas, porque ya no hay ningún más censo. Seamos serios, hombre, ya de una vez por todas, y no digamos que se han hecho todas las gestiones y que se han solucionado el problema. Porque el problema es una acción, porque hoy seguimos hablando de esto. Aquí tenemos al tema de las familias, con lo cual díganle que se asunce mal problema. A las familias que están aquí y a las que están en la misma situación, es la que se involucran. Eso es lo que les digo. Y yo ya termino nuevamente con un ruego. El Grupo Popular le pide, por favor, que se digan a trabajar. A trabajar. Se tienen que hacer las viviendas, las que se prometieron, las que no se prometieron, y buscar una solución. Y dejen de una vez por todas, de echar valores fuera, de buscar culpables, de buscar culpables en otras administraciones. Ustedes tienen la responsabilidad, el señor que ocupa es esa responsabilidad que lo otorga, que es para tener obligaciones y no derechos, deberes y no privilegios, y en ese sentido es lo que se decide desde el Grupo Popular para que se termine esta situación. Muchas gracias.